Para evitar que decaiga el ánimo, las huestes de Susana Prieto, recluida en el penal de Ciudad Victoria, protestaron de nueva cuenta hoy en la mañana, exigiendo justicia para su abogada, fuera de las instalaciones del Poder Judicial del Estado, en la 21 y González, pero después de la manifestación, sanitizaron las áreas, incluyendo los interiores. Parte de los matamorenses exigieron la libertad de la abogada Susana Prieto, considerada como preso político del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, desde que empezó su pleito contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo una frase que le reventó a Susana Prieto, yo perdono, pero nunca olvido. Y es que a principios de 2019, la abogada organizó paros en las maquiladoras con el famoso 2032, provocando un caos económico a juicio de patrones, empresarios y políticos. En la página de Facebook del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios, publicaron el lunes una invitación. Por la libertad de nuestra guerrera, nos vemos todos a las 7.30 am, este 17 de junio, en la Copa Rigo Tobar. No falten, lucharemos hasta sacarla. Pasadas las 8 de la mañana, las huestes de Susana Prieto llegaron en vehículos, a pie, en pecera, con mantas, cartulinas, bocinas y micrófono en mano, exigiendo justicia. Por espacio de una hora, pero antes de concluir, una mujer con el cacarizo hizo una recomendación. Bueno, les digo que todas las convocatorias de los mítines y marchan va a ser a través de la página del Movimiento 2032, para que los perfiles falsos, así como los medios de comunicación, que a veces suben convocatorias que nosotros no hacemos, les pedimos que todos estén informados a través de la página del Movimiento 2032. Enseguida se retiraron pacíficamente, pero tiempo después, llegó el personal de salud para desinfectar los interiores de los juzgados y las áreas comunales. Gracias.